De satisfacción el día sábado hemos podido llegar a 1.706 viviendas que aproximadamente representan más de 11.000 personas y se han encontrado 157 sospechosos, de los cuales dieron positivo 21 que fueron confirmados por pruebas rápidas. Cada zona es un trabajo bastante intenso, especialmente las dos últimas semanas nos ha tocado hacer el barrido epidemiológico en un área geográfica que tiene una alta desida poblacional, pero hemos recibido la buena colaboración, también hemos, como en muchos casos, atendido emergencias de pacientes que al enterarse que estamos realizando vienen de otras partes de la ciudad o inclusive del área rural para que puedan ser atendidos. Tratamos de cubrir con todas estas necesidades y en todo caso pedir que tanto la Policía como el Ejército contribuyan especialmente para los cordones sanitarios. Vamos a encarar, como ustedes saben, debido a la flexibilidad de lunes a viernes, no es posible encarar en una zona, pero sábado y domingo lo vamos a realizar especialmente en zonas con una alta incidencia de esta enfermedad.